Estamos ya realizando un camino juntos todos los 12 intendentes del Frente Renovador con la intención de ir fortaleciendo nuestro espacio político pero también ir gestionando juntos los fondos necesarios en el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ser sustentables nuestros municipios. El principal desafío es el poner a funcionar una estructura municipal sobredimensionada con poca capacidad de realizar tareas porque no hay el material necesario para hacerla. Pero bueno, son desafíos que vamos a ir afrontando y estamos más que confiados en el acompañamiento del pueblo de Chacomus y también de distintas instancias del gobierno provincial y nacional para buscar las herramientas para sacar nuestra ciudad adelante. Estuvo Sergio Massa, Malena Galmarini, el Vasco Amondaray, el diputado Amondaray, Javier Faroni que ha sumido ahora, diputado de la quinta sección electoral, también la diputada nacional Marcela Paso, brindando su apoyo, su acompañamiento en esta etapa que estamos iniciando acá en Chacomus. Estuvo una gestión bastante complicada, muy atada al pago de los salarios con poca inversión en maquinarias y en elementos de trabajo para los trabajadores municipales. Fue bastante complicada y estamos en una situación de parálisis a nivel de Estado municipal y comunidad en general. Gracias. Gracias. Gracias.